Una vez un conocido me dijo que había comprado un vuelo demasiado caro en una agencia de viajes, y dije como no, no es posible. Y le dije, ¿por qué no me dijiste a mí? Me dijo, es que no sabía. Fue como, no, o sea, la gente no puede pagar más por un vuelo. Se me hace algo muy injusto, la verdad, no me gusta. El primero de septiembre, pues hice mi página en Facebook y empecé pues a promocionarme. Tuve muy buena demanda, la verdad. Igual aquí en Mexicali, en el estado, en Rosarito, en La Paz, en Guadalajara, aquí en el sur de California también. Igual si ellos también me dijeron como, oye, quiero visitar Europa, pero ¿por qué ciudad empiezo? ¿Qué lugares necesito en París? ¿O dónde me puedo esperar? También sabes ese ser amigo. Bueno, pues el apellido de septiembre que me está dando es con los eventos que hace del emprendimiento. Igual profesores que me dicen como que van a tener un viaje que se les ayuda de cotizar y pues ese es el apellido que me están ofreciendo, pues darme como, brindarme trabajo y apoyarme pues a promocionarme en manos.